¿Qué es el transporte en la provincia? ¿Qué es el transporte en la provincia? Es decir, la ruta sin fuego pasa caballo. Hoy depende del físico, como dije anteriormente. En el caso de ómnibus nacionales, ayer se dieron todos los servicios, es decir, con los inventarios ya que existían en la provincia. En el día de hoy oficialmente no se ha suspendido la ruta. Estamos esperando a ver si entra el combustible a la provincia y recuperando un grupo de rutas. Ya estuvo afectada la primera ruta que es Cienfuegos Habana ya a 5 de la mañana, que no se pudo realizar. Y bueno, estábamos esperando a ver la definición el resto del día. Ahora, nosotros también vamos a estar en la calle, probando con el poco transporte que tenemos hoy privado. Es decir, el tema del combustible es muy limitado con el tema de la corriente. Está prácticamente, hay muchos vehículos en los cupés echando combustible. Ahí se tomó una variante para aperturar un grupo más de cupés que estén en esta disposición. Y todo, como les dije anteriormente, depende de la cobertura de combustible en la provincia. Es decir, eso es lo que está definiendo hoy el tema del combustible. Estamos manteniendo el barco del cruce en la bahía hasta ayer. Hoy también va a depender del tema combustible. Y bueno, esperemos que se vaya revitalizando la corriente en el país e iremos tomando estrategias y nuevas disposiciones para ver cómo vamos paliando la situación que tenemos en la actualidad. A partir de la contingencia energética, nosotros como empresa hemos garantizado dos servicios imprescindibles, que es el servicio de Medibú, que lo comenzamos a decir el viernes, que le dimos el servicio de Medibú, y la ruta a las mismas con tres viajes. Esto combinado de esta ruta a las mismas con la transportación marítima acá en Castillo. Esas son dos actividades fundamentales que hemos mantenido. Además de mantener los inspectores en los puntos de embarque, en los diferentes puntos de embarque principales que nosotros tenemos hoy en la ciudad. ¿Qué pasa a partir después del viernes, que ya no hay servicio de Medibú? Bueno, nosotros hoy sábado también estamos garantizando la presencia de nuestros inspectores en los puntos de embarque. Y pudimos garantizar con cuatro carros de gasolina la ruta Abreu-Roda-Aguada con apertura y cierre y la ruta de cruce. Eso vamos a tratar de mantenerlo en el día de hoy sábado, en el día del domingo, la ruta Aguada-Abreu-Roda y Laja, si el carro que hoy está comprometido, es decir, que está con rotura, sale, podríamos estar entonces garantizando la ruta de Laja-Cruz y Palmira, es decir, la ruta de Laja sin fuego, pero que a la vez recoge Palmira y sin fuego. Además de mantener también la presencia de los inspectores estatales en los diferentes puntos para ir garantizando el transporte privado, es decir, ir dándole secuencias, es decir, ir dándole revisión a toda la parte del transporte privado de la ciudad y de la parte de los coches. Eso es lo elemental que hemos hecho en esta contingencia. ¿Ruta urbana? No, las rutas urbana cero, no tenemos combustible para garantizar y si vamos a estar garantizando, bueno, a partir del lunes, volvemos a garantizar los medios y volvemos a garantizar la ruta de las mil. Si los carros de gasolina se mantienen, vamos buscando estrategias para dar una apertura y cierre, y eso nos ayuda también a que no se nos aglomere mucha persona aquí, fundamentalmente en la cabecera provincial. Con respecto a la situación que tiene en estos momentos en la provincia la UEB de Órnibus Nacionales, le podemos decir que estamos expensos a que llegue a nuestra provincia el combustible físico, porque nosotros tenemos en las tarjetas cargadas para toda la salida que nos corresponde en el día de hoy, pero en estos momentos no disponemos en la provincia de este combustible físico. No vamos a cancelar las salidas porque una vez que vaya llegando el combustible a la provincia, pues comenzaremos a sacar cada una de las salidas programadas. Todo el mundo conoce que esta situación es debido a que el que existía en la provincia en estos momentos se utiliza en los grupos electrónicos y demás, o sea, en función de la generación eléctrica. Nosotros tenemos los órnibus previstos para salir, o sea, están en estos momentos en nuestra UEB esperando para poder abastecer el combustible y comenzar la salida. Tenemos combustible en nuestras tarjetas, lo que no hemos podido serviciar porque no hemos recibido en estos momentos el combustible físico. Una vez que este combustible se logre o llegue a la provincia, comenzamos a salir por las primeras salidas, las que más atrasadas están. Gracias. 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 Gracias.